Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy en el natalizo de Pepe Castro fueron destruidos los bordillos de la nueva vía que lleva su nombre, la cual comunica al municipio de La Paz con Valledupar por orden del alcalde Melio Castro. Es una comunidad residencial de Valledupar que no está preparada esa vía para albergar un flujo de tránsito tan grande como sería ponerla de doble vía. Por esa razón se le convió esa comunicación al municipio y ni siquiera nos han dado respuesta, sino que hoy nos sorprendimos que están dañando una obra que acaba de ser puesta e inaugurada. No tienen sino dos semanas. ¿Qué tal con eso? Ahí hay un detrimento patrimonial. Por eso nos preocupa mucho esta situación. Y ya está la comunidad de San Fernando convocando a una manifestación ahora a las nueve y media y la abeduría los va a apoyar. Unánimemente estamos en contra de eso. Con una serenata vallenata por parte del cantante Silvestre Dangón y otros artistas del género, será despedido el empresario Nico Arredondo, quien falleció de un infarto fulminante. Tiene organizado un evento a las dos de la tarde, un homenaje para mi hermano. Desconozco de eso porque me cayó por sorpresa. A las tres va a ser la ceremonia, la misa. De ahí vamos a hacer un recorrido, pasaremos por Guayunayqui y pasaremos por la casa de nuestros papás para de ahí llevarlo a su nueva casa, que es Jardines de Sion. Por otro lado, familiares del empresario denuncian inteligencia médica por parte de la clínica Santa María y la clínica Cesar, donde fue atendido Nico Arredondo. Le hicieron un electrocardiograma, electrocardiograma según las versiones que leyeron los tíos, según lo que le lograron leer en la clínica del Cesar, según lo que leyeron, en el electrocardiograma mostraba que él estaba mal. O sea, que el médico que leyó ese dictamen y lo dejó ir, no sé qué estaba pensando. Porque al ver que estaba mal en el dictamen que le habían arrojado la máquina, debió atenderlo, debió meterlo a UCI. Y como no tenía convenio, entonces le dijeron que no, que tenía que ser en Santa María. Y de ahí, lo que me dio indignación fue cuando vi fotos que yo mismo publiqué en las redes, donde él estaba sentado en una camilla, viniendo con un dictamen de eso. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por establecer de Valledupar por presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde Mello Castro para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. Un doble homicidio ocurrió a altas horas de la noche de este jueves en el barrio La Guitarra del municipio de Codazzi Cesar. Las víctimas, identificadas como Giancarlo Corrales García, de 26 años, y Adair Acosta Cantillo, de 33 años, fueron atacados a bala por un sujeto que se desplazaba a pie. Humberto Olivella no aceptó responsabilidad en la muerte de una bebé de 8 meses de nacida al interior de un motel en Valledupar el pasado 1 de enero. Un juez de la República definirá la medida de aseguramiento contra el procesado. Le pregunto, ¿acepta usted los cargos que le fueron enrostrados por parte de la Fiscalía en esta oportunidad procesal? No acepto. Mire, si no la sacamos, ella se quema. ¿Qué te pasó? Se te cortó la llanta, ¿eh? Carmen Maya de Daza, hermana del ex procurador Edgardo Maya Villazón, falleció la tarde este jueves en una carretera del departamento de La Guajira. La mujer viajaba de Riguacha a Valledupar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Hoy estoy odiado de muchos amigos aquí, pero de muchos amigos. Y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás, ninguno. Entre conmovedoras palabras, lágrimas y la canción Mi propia historia, el cantante Silvestre Dangón despidió a su gran amigo Nico Arredondo. Podría hablar de mi hermano todo el día. No me cansarías más. Podría quedarme aquí horas y horas y horas hablando de él. No me cansaría. Porque son tantas historias y tantas vivencias que que vivimos y compartimos juntos que que el tiempo no alcanzaría. Cuando decidí tomar un descanso en la música fue mi última vez que estuve en Valledupar. Me dijo, perrillo, ¿cuándo vuelves? No, yo no sé. Yo creo que vuelvo para para el homenaje de los premios. Ahí nos vemos. Pero me hiciste volver. De una forma que no hubiera querido regresar al Valle de esta forma locario. Yo no voy a hablar mucho. Hoy estoy rodeado de muchos amigos aquí. Pero de muchos amigos. Y a todos ellos le confieso y les digo que tengo muchos amigos pero como Nicolás ninguno se me fue un sí. Ustedes conocen el sí. Se me fue un sí porque todo lo que yo emprendía sabía ojos cerrados. que él me iba a decir que sí. Era un niño grande lleno de muchos valores. Era un niño impulsivo tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando hablo de lo malo hablo de sus rabias que cogía. pero era un un amigo que conocía la lealtad el respeto la fidelidad por eso les dije que tengo muchos amigos pero como Nicolás ninguno nos va a hacer mucha falta. El universo se lo llevó pero mucha gente aquí no sabe lo que he perdido así es la vida. Me duele en el alma poder tener cómo ayudarlo y no poder hacer nada. No sé qué pasó. Pasó. No sé qué pasó. Yo sé que teníamos cómo ayudarlo pero no sé qué pasó. Quedarán las las canciones los recuerdos los saludos la foto la vivencia y no se necesita ser famoso para dejar un legado. Escribí estas frases a un amigo y las repliqué como a veinte amigos más. vive deja vivir ríe llora y sacrificate todo el tiempo de la vida porque vinimos a este mundo a sacrificar y dejo un legado para que los demás puedan ser de ejemplo en su vida como lo fue él. Él no necesitó cantar no necesitó cantar no necesitó ser famoso no necesitó ser acordeonero aunque tenía unas canciones compuestas por él todas locas pero las componía para dar un legado Valledupar no sabe lo que perdió no sabe lo que perdió qué gran ejemplo Milla aquí tienes tu hijo sé que no vivo aquí sé que no vivo aquí pero yo los tengo presentes los tengo presentes gracias a todos los que están aquí y yo sé que no tengo fuerza para cantarla pero ahorita todos le vamos a cantar estamos bien hay cada quien tiene la vida su cuarto Dios que lo motiva que lo entusiasma ser triunfante es un momento de buena suerte que uno lo adora es mi momento es mi estrella y voy para adelante y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor yo no le hago buscar a ninguno por eso la gente creen y me fían me prestan me dan por eso soy rico en amor si siembro una semilla nace si canto una canción la pego yo soy la calidad la clase yo soy la novedad si llego si Dios me puso como un ejemplo si Dios te puso como un ejemplo para triunfar es esta estrella que buen camino para llegar y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor hoy estoy un odiado de muchos amigos aquí pero de muchos amigos y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos pero como Nicolás ninguno entre conmovedoras palabras lágrimas y la canción mi propia historia el cantante Silvestre Dangón despidió a su gran amigo Nico Arredondo y por eso yo soy como soy el amigo de siempre para ti y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor por otro lado familiares del empresario denuncian inteligencia médica por parte de la clínica Santa María y la clínica Cesar donde fue atendido Nico Arredondo me da lástima decir que tengamos un un sistema de salud tan malo lastimosamente Sanitas no tenga convenio con clínica del Cesar primero que todo porque yo tuve una vez un accidente y me tocó después de media hora me dijeron que no tenía convenio en el accidente y me tocó irme para la clínica exactamente donde murió mi hermano él sintió un fuerte dolor en el pecho lo llevaron se fue en taxi porque el carro lo había mandado a lavar porque pensaba viajar ayer para Medellín se fue en taxi y le hicieron un electrocardiograma electrocardiograma según las versiones que leyeron unos tíos según lo que le lograron leer en la clínica del Cesar según lo que leyeron en el electrocardiograma mostraba que él estaba mal o sea que el médico que leyó ese dictamen y lo dejó ir no sé no sé qué estaba pensando porque al ver que estaba mal en el dictamen que le habían arrojado la máquina debió atenderlo debió meterlo a UCI y como no tenía convenio entonces le dijeron que no que tenía que ser en Santa María y de ahí lo que me dio indignación fue cuando vi fotos que yo mismo publiqué en las redes donde donde él estaba sentado en una camilla viniendo con un dictamen de eso y donde una enfermera de la misma clínica dice que le tomó la temperatura le tomó el pulso que le tomó la presión que todo estaba bien que era normal y lo dejaron en observación o sea eso no es sí eso fue en la otra clínica en la Santa María entonces para mí fue demasiado para mí fue inegligencia médica debieron haberlo metido a UCI yo en mi familia hay muchos médicos bastantes médicos entre esos el doctor Armando Arredondo y otros médicos más para nombrar a todos ellos dijeron que tenían que haberle puesto primero canalizarlo dormirlo hacerle un cateterismo la sangre como diluírsela para que para poderle ayudar pero llevando a una persona que viene mal y colocarlo a un salón de observación a una sala de observación es esperar a que se muera eso fue lo que hicieron con mi hermano esperar a que se muera y no reanimarlo después que estaba tan grave con tanto tiempo porque él salió a las 11 de la casa 11 y pico a las 2, 3 de la mañana le mandó un mensaje al chofer diciéndole que se sentía un poco mal que le dolía mucho el pecho y que le mantuvieran el carro limpio y después de 3 y pico en los audios que me mostró ya él no le volvió a contestar más de pronto no sé qué habrá pasado en ese momento pero nosotros no podemos esperar en todas las clínicas que las personas lleguen caigan al piso boten sangre para saber que están mal toda persona que llega a una clínica es porque se siente mal a nadie le gusta estar encerrado entonces debemos tener más conciencia de eso debemos que todas las personas que lleguen si vienen a una clínica es porque están mal entonces vamos a hacer un llamado no para mi hermano ahora mismo porque mi hermano está muerto pero si para todos los que vamos a ir a la clínica en cualquier momento que vamos a necesitar esa ayuda y no que nos hagan el paseo interno el paseo de la muerte interno de cada clínica esto queda así ustedes piensan denunciar de pronto a las clínicas todavía no sabemos vamos a ver y la misma la misma la misma gente lo dirá la misma gente está quejándose todo el mundo se queja de eso y yo me quejo de eso estás viendo canal el canal de nuestra gente evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle nueve a número quince cincuenta y siete en el barrio san joaquín contáctanos al tres dieciséis seis sesenta y seis diez diecisiete dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y punke que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, Urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en salsa. Whatsapp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Un doble homicidio ocurrió a altas horas de la noche de este jueves en el barrio La Guitarra del municipio de Codazzi, Cesar. Las víctimas identificadas como Giancarlo Corrales García, de 26 años, y Adair Acosta Cantillo, de 33 años, fueron atacados a bala por un sujeto que se desplazaba a pie. El doble asesinato ocurrió a las 11 y 15 de la noche. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, un sujeto a pie atacó de varios balazos a Aldair Acosta Cantillo, conocido como El Mello, de 33 años, y Giancarlo Corrales García, conocido con el apodo de Cheo. El agresor le propinó varios disparos a los antes mencionados y luego huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. Las víctimas murieron de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas que soportaron sobre su humanidad. La investigación de este caso quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante evidencias recaudadas determinarán los móviles de este hecho sangriento. Carmen Maya de Daza, hermana del ex procurador Edgardo Maya Villazón, falleció la tarde de este jueves en una carretera del departamento de La Guajira. La mujer viajaba de Rihuacha a Valledupar. Carmen Maya de Daza regresaba a Valledupar tras asistir con varios amigos a la celebración de las fiestas patronales de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios. De acuerdo con los primeros informes, el accidente en el que perdió la vida Carmen se produjo en el kilómetro 29 de la carretera que comunica a Rihuacha con el municipio Distracción. Carmen Edith Maya de Daza se desplazaba en una camioneta KIA de placas GCT 704, la cual era conducida por el ciudadano Héctor Eduardo Paredes Álvarez, natural del Valle del Cauca, quien resultó herido. Además de estas dos personas, en el carro siniestrado se desplazaba una de las mejores amigas de la fallecida, María Pedrosa de Arias, quien sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue remitida a una clínica de Rihuacha. Por el momento, lo que trascendió fue que el carro donde iban estas personas, al parecer se le explotó una de las llantas y se salió de la vía para luego arder en llamas. Sin embargo, se conoció que antes de que el fuego se tomara todo el automotor, lograron sacar a los heridos. Como Heiner Ignacio Serna Rivera de 35 años, fue identificada la persona asesinada cuando se encontraba en un negocio de extintores en la carrera 40 de Gochica Sur del Cesar. Por hurtarle sus pertenencias, un sujeto le habría disparado. En el video se puede observar como Heiner forcejea con el asaltante y este sin importarle nada le dispara. El hombre sale herido del establecimiento, pero lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas en un centro de alta complejidad del municipio de Aguachica. Gracias por ver el video. Hoy en el natalicio de Pepe Castro fueron destruidos los bordillos de la nueva vía que lleva su nombre, la cual comunica al municipio de La Paz con Valle de Upar por orden del alcalde Medio Castro. Yo no salgo de mi asombro, más si aún cuando después que vino el ministro, que estuvo la inquietud de que era una vía que tenía que dársele doble sentido. El barrio convocó una asamblea, yo asistí en mi condición de miembro de la veduría y otros vedores y por unanimidad se acordó enviarle una comunicación al secretario de obras públicas del municipio, lo mismo que la Secretaría de Tránsito de Valle de Upar, haciéndole ver que era un error desde todo punto de vista. Para contradecir la técnica, los criterios de movilidad, tenemos que respetar a las comunidades. El San Fernando no es una bomba, no es un establecimiento comercial, es una comunidad residencial de Valle de Upar que no está preparada esa vía para albergar un flujo de tránsito tan grande como sería ponerla de doble vía. Por esa razón se le convió esa comunicación al municipio y ni siquiera nos han dado respuesta, sino que hoy nos sorprendimos que están dañando una obra que acaba de ser inaugurada. No tienen sino dos semanas. ¿Qué tal con eso? Ahí hay un detrimento patrimonial. Por eso nos preocupa mucho esta situación y ya está la comunidad del San Fernando convocando a una manifestación ahora a las nueve y media y la Aveduría los va a apoyar. Unánimemente estamos en contra de eso y esperamos que se inicie la segunda doble calzada que sale de Valle de Upar a La Paz y que tiene un carril para los estudiantes de la Universidad Nacional para que entren por la parte de atrás y no por adelante, que esa es una vía. De las vías que tiene mayor tránsito en Colombia es La Paz a Valle de Upar. Entonces, ¿cómo van a meter a todo eso? Ese gran flujo vehicular por una calle de un barrio residencial como en San Fernando, donde hay una serie de personas que transitan. Eso es un inconveniente. Es un acto. No entiendo cómo van a desconocer la comunidad a la Aveduría que pusimos de presente. Los grandes inconvenientes de todo orden, de todo tipo que presenta esa locura de darle un doble sentido a una vía que está diseñada para únicamente ser de La Paz a Valle de Upar, porque técnicamente se hizo así. Toda la señalización es en un doble sentido y esos son gastos. ¿Y quién va a responder por eso? Entonces, una vez más, la Aveduría hace fila en defensa de la comunidad de San Fernando para que se paren esos trabajos y se espere el comienzo de la segunda calzada. Bueno, cosas que solamente pasan en Colombia, en Valle de Upar. Hace dos horas, me viajaron el gordillo, los gordillos de la avenida Pepe Castro. Orden, eso es, eso es el alcalde. La comunidad se opuso porque esto es solamente la vía La Paz a Valle de Upar. Querían hacer eso para hacer la doble sentido. Está la platica ahí, ya están los buitres, corruñeros, como dice el doctor Ebelio, pendientes de robarse esa platica. Y ahora, hay un gasto ahí. ¿Quién paga eso? Un bulevar que quedó, un gordillo que quedó 100% original. Ahí, miren cómo están haciendo esa mezclita, una sola bolsa de cemento para este tramo. Una sola bolsa, miren. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por establecer de Valle de Upar por presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde Medio Castro para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a miembros del Consejo por establecer de la ciudad de Valle de Upar por la presunta corrupción en la autorización entregada al alcalde municipal para ceder las concesiones de tránsito y alumbrado público a empresas privadas. El Ministerio Público conoció las denuncias realizadas por redes sociales en las que se solicita investigar a los funcionarios públicos por haber recibido cada uno 300 millones de pesos para permitir que el administrador municipal, Medio Castro, realizara la sesión de estos servicios al sector privado para la vigencia 2022. La entidad busca determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los concejales. Estás viendo Canal NNC El canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y punqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa Y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Ceruches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Hoy 3 de febrero Es el Día Internacional del Abogado Esta conmemoración Se realiza en honor A aquellos profesionales Que se dedican A defender jurídicamente A los ciudadanos Bueno, efectivamente Hoy se celebra El Día Internacional del Abogado Que lo que trata Es de hacer un reconocimiento A nuestra profesión Que dentro de lo que es La misma sociedad Tiene una incidencia importante Desde los inicios De la misma historia De la humanidad Tenemos que decir Que esta es una profesión Con más de dos mil siglos Que de Grecia y Roma Empezó a tener una Trascendencia en la sociedad Y hoy revisto Una importancia Porque defiende Y garantiza Los derechos Que tenemos todos En la ley Y en la constitución política Es una profesión Muy hermosa Es, digamos De las pocas profesiones Que tienen una relación Con el ser humano No solamente Desde su nacimiento Sino hasta después De su muerte ¿Por qué lo digo? Porque el derecho Regula El estado civil El nacimiento El matrimonio Inclusive la muerte Y los bienes Que quedan después Que una persona muere Es decir, una profesión Que inclusive no se acaba Con la muerte del ser humano Es una profesión Que le permite A la sociedad Garantizar esos derechos Y que además A veces tiene muchas críticas Por ejemplo El caso que se está viendo Hoy a nivel nacional Sobre la muerte De esta modelo Que muchos critican Inclusive la profesión De este abogado Que defiende los intereses Del presunto asesino Pero a veces No se entiende Que se debe garantizar En cualquier estado El debido proceso Y los derechos De cualquiera persona Que se encuentre En un juicio De cualquier naturaleza La profesión De nosotros Los abogados Es una profesión Que implica mucho esfuerzo Dedicación Y sobre todo Mucho estudio El desarrollo De la sociedad Implica necesariamente Que quien estudie Derecho Debe estar en constante Digamos Actualización Hoy tenemos Incluso plataformas Que desarrollan Inteligencia artificial En la rama del derecho Recientemente Hace unos pocos días Un juzgado De este país Hizo una sentencia A través de desarrollar Inteligencia artificial Lo que implica Que esto es una profesión Que va de la mano Con todas las actualizaciones De la sociedad Bueno, yo tengo Más de 13 años De estar ejerciendo La profesión Tengo una firma En la región Que es Carpe Firma de abogados Que viene creciendo De manera muy importante Y que se va Se va a ir expandiendo En el resto De la región Yo soy abogado De la Universidad Popular del Cesar Orgullosamente egresado De ahí Soy profesor De esa universidad Profesor En la Universidad Nacional En el área de posgrado Tengo una especialización En derecho Procesal civil Una en Derecho administrativo Y tengo un magister En derecho Recientemente Me admitieron como Para postularme Como doctor En la Universidad Manizal Así que venimos creciendo Y también venimos formándonos Puntos móviles de inscripción De ciudadanos Para votar en las elecciones Territoriales 2023 Fueron habilitados Por la Registraduría Nacional En el Cesar Los puntos móviles De inscripción En el departamento Están ubicados En Valledupar Centro Comercial Guatapurí Centro Comercial Megamol Centro Comercial Unicentro Y Centro Comercial Mayales En Aguachica Operarán en Superalmacenes Olímpica Centro Comercial Santa María En Agustín Codazzi Están ubicados En el Hospital Agustín Codazzi Y en Bosconia Están ubicados En Superalmacenes Olímpica De lunes a viernes De 11 de la mañana A 2 de la tarde Y de 3 pm A 8 pm El trámite de inscripción También pueden realizarse En cualquier sede De la Registraduría A nivel nacional De lunes a viernes En horario de 8 am A 4 pm En jornada continua El periodo de inscripción De ciudadanos Para votar en las elecciones Territoriales del 2023 Finaliza el próximo 29 de agosto Y la inscripción Se verá reflejada Una vez se conforme El censo electoral Para estos comicios Es decir Después del 29 de septiembre Del 2023 Soy Héctor Pumarejo Registrador especial De la ciudad de Valledupar Te invito a que Si cambiaste de domicilio Te acerques a cualquiera De nuestras sedes De la Registraduría Nacional A que tramites La inscripción De tu cédula En el horario De 8 am A 4 am Además contamos Con 4 nuevos puntos móviles De inscripción Ubicados en los distintos Centros comerciales De Valledupar Guatapurí Megamall Unicentro Y Mayales En el horario De 11 a 2 y de 3 a 8 de la noche Por unas elecciones territoriales 20 a 23 Hola Soy el rey de los pueblos Juanito Ortiz Y me encuentro en estos momentos En la Registraduría especial De Valledupar Haciendo los trámites Para sacar mi cédula digital ¿Cómo hago para sacar mi cédula digital? Muy fácilmente Acércate a la registraduría más cercana Y tramites tus cédulas Te entregan física y digitalmente Acuérdate que estamos en pleno siglo XXI Y nuestra registraduría está al tanto De esa tecnología Porque ese poco de trámite Que había primero Ya se acabaron Ya se acabaron Ya se acabaron Se acabaron Se acabaron Ya se acabaron